Autoridades del Hospital Escuela Universitario iniciaron este día con el proceso de compra directa de medicamentos para abastecer este centro asistencial. Nosotros hoy nos reunimos con veedores, hablamos del CNA y la Fiscalía Anticorrupción, en este sentido para iniciar ya el proceso de la compra directa que el Congreso autorizó. En este sentido tenemos 144 medicamentos, la mayor parte de ellos son vitales y se complementa con algunos medicamentos esenciales para que igual los pacientes que acuden tengan oportunidad de llevar medicamentos, hablamos de hipertensión arterial, diabetes y algo así. Según el director financiero del Hospital Escuela, la compra se realiza de manera directa, ya que si se hace por licitación este proceso se tardaría más y urge que llegue el medicamento a la farmacia de este centro asistencial. La compra de emergencia no se hizo por licitación casualmente porque hemos pasado casi seis meses en el cual nuestras bodegas han estado desabastecidas de medicamentos debido a ciertos retrasos en la entrega de estos por un mecanismo especial de fideicomiso que ha dispuesto el Ministerio de Salud. ¿Es un mecanismo más rápido? Es mucho más rápido y además estamos cumpliendo con el decreto en el cual nos autoriza este tipo de contrataciones con la participación activa de veedurías sociales en este caso. En la compra de medicamentos e insumos se invertirán 55 millones de lempiras que fueron aprobados por el Congreso Nacional de Fondos Ahorrados en el 2014 por planillas en el principal centro asistencial del país. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado. ¡Gracias!